En el marco de la primera cumbre de gobernadores de 2024, se eligió al nuevo Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos y a los delegados ante instancias del Gobierno Nacional. Además, fue el escenario donde el Presidente de la República aprobó la propuesta de reformar el SGP. Agradecemos a los 32 gobernadores, entes de control, gremios y delegados del Gobierno por hacer parte de este propósito común de construir el desarrollo desde las regiones. Gracias por ver el video.